El DIF de Naucalpan indaga una denuncia del maltrato a una niña de los scouts por bullying en el grupo Castores 9. Será la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes la que revise la denuncia donde, a través de un video difundido en redes sociales, se muestra cómo en forma de novatada una pequeña es bañada de refresco por sus demás compañeros, al tiempo que la niña de aproximadamente 6 años de edad llora inconsolable. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y Voz Arturo Ramírez Hernández